Se ha dicho, a grandes rasgos, una trayectoria que venimos nosotros cultivando aquí en la región de Ocayán. En algún momento alguien dijo, Ingeniero Vázquez, en cada uno de los trabajos que usted desarrolla viene haciendo campaña. Y yo quiero decirle que nosotros, los mugimoristas, hacemos campaña todos los días de nuestra existencia. Y lo hacemos desde que salimos de la puerta de nuestra casa, llegamos a nuestro trabajo, damos lo mejor de nosotros y orientamos a que la vida sea mejor para las personas a quienes servimos, para nuestro propio. La violencia en las calles te vuelve a la cabeza simplemente en tu casa, en tu chacra. Ese es un tipo también de terrorismo, la gente está en pánico, la gente desconfía de todos. Bueno, mira, yo quiero decirte que nosotros hemos trabajado por el mugimorismo desde el año 92, venimos trabajando nosotros. Y que sencillamente ahora lo único que hacemos es después de un pequeño receso a lo que significaba el trabajo político, después de haber entregado el cargo de alcalde en plaza pública, ahora estamos retomando y lo estamos retomando con el único propósito de orientar con mayor fuerza, con mayor impulso a la solución de los problemas del día a día de la gente. Sabes que ahora tenemos nosotros sumado al tema de la falta de empleo, a la falta de medicamentos en los puestos de salud, a la falta de una buena educación, sumarle a ello la inseguridad ciudadana. Imagínate, es para vivir aterrorizado en una ciudad con tanto potencial como es la región de Ucayali y que nosotros debemos pensar en trabajar, fortalecer la economía a través de hacer llegar la satisfacción de todas estas necesidades de la gente. No puede ser posible que hasta ahora estemos siempre diciendo que somos una ciudad que está creciendo, una ciudad que se está modernizando, pero que se está fortaleciendo más la pobreza, o sea, se está radicalizando más la pobreza y las diferencias sociales. Entonces, aquí alguien tiene que poner un alto y decir, oye, basta, ¿qué estás haciendo tú con los presupuestos de la región, de los municipios, cuando cada vez se está centrando más la pobreza en nuestra gente? Allí está la gente esperando que alguien asuma el reto de poder decirles, oye, aquí estás tú, ven, vamos a solucionar tu problema.